Buenas noches, muchas gracias. Bien, bueno, lo primero decir que desde dirección nos comentan que hoy hagamos una canción como Dios manda, o sea, que se entienda y eso. Entonces, pues, vamos a hacer una canción en inglés, pero previamente traducida. Cotton Fields, el título. Cotton Fields, así, Campos de Algodón. When he was a little bitibaby, my mama would rock me in the cradle. Cuando yo era pequeño, mi mamá me acunaba en la cuna. Me mecía ignorante. Me mecía ignorante en la cuna. In the mall, Cotton Fields back home. Sí, complemento directo, auxiliar, allá. En los viejos campos de algodón, detrás de mi casa. It was down in Louisiana. Allí, en Louisiana. Allí no, en la fila cuatro. Allí, en Louisiana. Cuando las bolas de algodón se pudrían, ya no quedaba más algodón en los viejos campos de algodón detrás de mi casa. Este estudio de televisión tiene cuatro puertas de salida. Cuatro. Dos en la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida. En la parte posterior y dos en los laterales, señalizadas por el letrero salida.